Y ahora viene el tema, otra vez, mitología magnífica, que recoge también el Génesis en el capítulo cuarto y que quiero recordar esta mañana porque esto ya, como ven, nos abre las puertas para seguir muy adelante. Lo humano, repito, Adán y Eva, no pongan nunca el tema, las mitologías digo que son históricas, pero que sobrepasan mil veces la historia. Es que uno se ríe cuando piensa que nuestros abuelos y los esejetas de hace ochenta años decían, pero vamos a ver, según el Génesis, Adán y Eva, que fueron los gamberretes y los echaron del paraíso por sucios, tuvieron tres hijos, Caín, Abel y Set. Caín mató a Abel y se quedan Caín y Set. Y de ahí venimos nosotros. ¿De ahí? ¿De ahí qué es? ¿Y de quién somos hijos? ¿De Adán y Eva siempre o de Eva y Caín y Eva y Set y Eva y Adán? ¿Qué pasa aquí? Ay, tenían esto en la cabeza los pobres. Pero oye, esto es mitología, estos son, ya he dicho que Adán y Eva a lo mejor eran cuatrocientos, lo humano, la tribu humana o las mil tribus humanas, masculino y femenino. Y ahora, ¿ves? Los hijos, los hijos, es mitología. Cuando Dios echó al hombre del paraíso, por decirlo así, le dice, ala, todo el mundo es tuyo y cultívalo. Y tendrás oposición, porque sembrarán y te nacerán cardos, ¿eh? No te preocupes. Y tendrás hijos, pero te van a costar, no solamente el parto para la mujer, sino el parto del hijo que dura toda la vida, ¿eh? Te va a costar. El hombre va a ser Dios, pero en un larguísimo y doloroso camino, lo del doloroso lo dejo al lado. Y entonces el hombre ya en marcha hacia su divinidad, que logrará al final, para el Génesis dice, ahora lo humano, lo humano, se divide en dos formas de ser humano. Caín y Abel, que son dos hijos de Adán, claro, lo humano soltado a trabajar. Tomó dos vertientes. Hay dos formas de lograrse como humano. La forma de Caín, que era un agricultor, no lo pierdan de vista. Y la forma de Abel, que era un pastor, un nómada. Esto es fundamental. O sea, que desde que el hombre salió del paraíso y empezó su larga trayectoria, su navegación inmensa e infinita, hacia la divinidad que le pertenece, este hombre intentó buscar su divinidad por dos caminos. Y recuerden que esto es importante porque, pongo agricultor, para que no lo olvidemos, y Abel es pastor o nómada. Hay dos formas, la agricultura y el pastoreo. Pero fíjense, estos son los hijos de Adán y Eva. Fíjense si corre el Génesis ahora, que dice que Caín era agricultor. La agricultura es neolítica. Sé que Caín es un abuelito nuestro de hace, pues, diez mil años. Está aquí. Alarga un poco la mano y le tocas. Abel era un nómada. La vida nómada de la humanidad es la primitiva. Es decir, Abel, justamente el segundo, este tiene dos millones de años. O sea que los dos hermanos se llevan dos millones de años. Son dos formas de ser lo humano, claro. El hombre, Adán y Eva, lo humano, salido del paraíso y empeñado en su tarea de ser hombre, coge dos corrientes. Unos van por el pastoreo. Bueno, saben que hoy en día la antropología conoce estos temas muy bien. Hay un libro famoso, Hunters and Gatherers, los cazadores y recolectores. Cazadores y recolectores es una rama humana. Y esto hemos sido, hemos sido, otra vez vengo para acá, hemos sido durante dos millones de años. La forma más vieja de lo humano es, pues, el ir a cazar, el recolectar, ya nos acercamos un poco, el pastoreo, pero pastoreo nómada, seguir las reces por donde va la hierba, hacia el norte, hacia el sur, como todavía hacen los trashumantes. Esto es lo humano primitivo, el pastoreo. El hombre que se mueve siempre tras sus rebaños o que va cazando la casa, que se mueve. Y por otra parte, desde el neolítico, el hombre que domina la siembra y las estaciones, desde la última glaciación, el hombre ha descubierto la agricultura a través de la mujer, justamente, y domina ya, y tiene los animales domésticos, es decir, que en vez de hacer como el primitivo, que cuando necesita un conejo va a cazarlo, los fabrica en casa, los conejos. Y cuando tiene un orgullo, lo coge, mira si es cómodo. Y en vez de ir a ver si hay trigo ahí en el, junto al río que se ha desmadrado hace unos cuantos meses, pues, coge unas semillas, pone en su huerta, y claro, cuando el trigo está maduro, lo ciega, lo amasa, y se come el pan. Es decir, que en su casa, que es lo que hacemos nosotros, todos somos estables. Lo humano, pues, salido del paraíso, ha cogido dos corrientes. La agricultura, es decir, la vida sedentaria, y el pastoreo, la vida nómada. Desde Adán y Eva, dice el Génesis, desde que salieron a correr, los humanos se han dividido en dos partes. Insisto en que estos son hijos de Adán y Eva, como nosotros, lo que pasa es que son dos formas de ser humano, los nómadas y los sedentarios. Bien, y es verdad. Pero fíjense ahora el Génesis, que bien, claro, aquí está, es un texto sacerdotal que está un poco manipulado, pero como también es primitivo, tiene importancia. Ah, o sea que, desde que nos echaron del paraíso, los humanos hemos descubierto dos maneras fundamentales de lograrnos, es decir, de ser dioses, claro, de llegar a ser dioses, dos maneras fundamentales, que son, la estabilidad, que es reciente, es neolítica, y el pastoreo, es decir, el ir cazando por la vida, el recorrer, el trotar el mundo, que es la inestabilidad, que es la transhumancia. Y esto se dice con dos figuras, que a lo mejor no han existido, son grandes movimientos humanos, Caín y Abel. Pero ahora viene el tema. Ah, bueno, pues yo me dedico a, a ver, yo procuraré ser ser humano, es decir, quiero ser Dios, y lo voy a lograr en la estabilidad. Me siento en una oficina y no me muevo. La vida sedentaria. Es lo que hacemos muchos, ¿no? Y ustedes, no, pues yo no, yo, yo tengo una casita en el monte y vivo del monte. Bueno, pues la vida nómada, a menos que seas agricultor en el monte, vida nómada. Todo va bien. Bueno, todo va bien, ¿no? Bueno, porque fíjate lo que te voy a contar. Resulta que Caín, digo que Caín es muy reciente, noten que es el estable, y Abel es el viejo. Caín, además es tan reciente que los hijos de Caín, Tubal Caín, inventan el hierro. Y el hierro es latén. Estamos aquí. Eso es ayer, eso ya me acuerdo. ¿O no? ¿Verdad? Está en la idea del hierro. Es de antes de nuestra civilización. Es de ayer. Este es Caín. Fíjate el pobrecito. Bueno, pues, fíjate, o sea que podemos escoger la transhumancia para llegar a Dios o la estabilidad, el sedentarismo para llegar a Dios. Y viene el texto y dice, un momento, el sedentario tenía buenas cosechas, ¿sabes? Pero el puñetero, como sabía muy bien con un buen sedentario, las espigas vacías las daba a los dioses. Es como las campañas de Navidad que la gente da a los lotes pasados. Cuando han caído ya las fechas, tienes un foie gras, dice, caduca el tal, ese no das para Navidad. Es que es importante, es la traducción del Génesis, hay que traducir. Bueno, pues, Caín, cuando tenía espigas vacías, hacía unas gavillas y las quemaba a los dioses. Y Abel, cuando cogía una res, bueno, un ciervo, pero bien, lo sacrificaba a los dioses. Fíjense, el tema religioso ahora en la, que lo dejaré al lado, pero sí la significación. El tema religioso en los dos. Verán por dónde ahora la mitología deriva a una lección. Se puede ser humano de dos maneras, cultivando el trigo, cazando cabritos. Caín y Abel. Pero un momento. Caín era un hombre que cuando hacía la recolección en junio, lo malo, lo quemaba a los dioses, lo bueno, lo metía en los graneros. Y vivía de ello. Abel, en cambio, cazaba. O tenía su rebaño, es igual. Cuando tenía la oveja mejor, la más gorda, la sacrificaba a los dioses. Lo demás, pues, se lo quedaba para él. Sentencia del texto. Y Dios, se complugo en el sacrificio de Abel. Y tú dices, claro, hombre, está claro, Dios no se alegra de que tú des a los pobres los lotes caducados. Está claro. No, tampoco está ahí la mitología. Como el tema de Eva. No es esto. Eso ya está mal en sí. Ahora pásalo a lo ontológico. Es muy serio. Te está diciendo, el hombre sedentario tiende a alejarse de los dioses. Y el hombre nómada tiende a acercarse a los dioses. Esto tiene 5.000 años lo que estoy diciendo. Estamos experimentándolo. Los dioses es lo que tú quieres ser. No quieres ser Dios. No andas por ahí tonteando toda la vida para llegar a ser Dios. Pues fíjate, el hombre sedentario se distancia de los dioses, de lo que quiere ser. Ser sedentario no conduce al hombre a su meta. Ahora nos ha fastidiado. Y el hombre nómada se acerca a los dioses. Y como él quiere ser Dios, entonces el hombre nómada es el que se acerca a su propia meta. Más todavía. Y fíjense por dónde va la moral ahora. No solamente esto. No es que el hombre sedentario como Caín no es amigo de los dioses. Es decir, va contra su vocación que es ser Dios. Y que el hombre trashumante es amigo de los doces. Es decir, va acercándose al logro de su vocación que es llegar a ser Dios. No solamente esto. Es que Caín mata a Abel. Es decir, el hombre sedentario es matador de hombres. Bueno, esto es el tema. Ahora hay que explicarlo un poco más. Pero fíjense si saben cosas los humanos, nuestros abuelos, de hace miles de años, porque se lo cogen de aquí dentro. Las bodegas están llenas de experiencia humana. Y además, de agua limpia de mitología. Y leen muy bien en su interior los hombres primitivos. Y saben decir las cosas. Cosas que después de dos mil años de tanta evolución no podemos desmentir nosotros. Es verdad, todavía hoy, la humanidad se divide en gente estable y gente rotadora. Caín y Abel. Claro, aquí vendrá un ejemplo enseguida y es que los israelitas fueron estables, fueron ricos, estuvieron bien, eran sedentarios en Egipto. Y Dios les dijo, abandonar Egipto y corretear por el desierto. Los hizo corretear. Y ahí nació el pueblo escogido. Esto se está preparando. Que tiene mucha importancia porque este pueblo nacerá a Cristo. Otro tema. Es decir, que Dios nace en un tema y no nace en cambio en los descendientes de Caín que son los egipcios que son los que están sedentarios viviendo del Nilo. Ya tienen la cultura egipcia que es de nuestros días. Eso se prepara pero ahora dejémoslo. Y volvamos a este tema importantísimo. Todavía hoy hay dos formas de ser. Pero noten bien que ahora ya lo pasamos a la interpretación. ¿Qué es? La estabilidad, el sedentarismo, y la transhumancia, el pastoreo, nómada. Se puede ser humano de dos maneras. Pero, mira hijo mío, atiende bien. Los estables no agradan a los dioses. Y dices, pues a mí qué. No, momento, sigue con la mitología. Ser Dios es lo que tú de verdad ambicionas. Tu mamá, la primera, tu mamá lo quiso y lo definió para siempre. Lo que deseas es ser Dios. Ser sedentario aleja de Dios. Es decir, te aleja de tu meta. Y ser correteador, ser pastor, esto acerca a los dioses, hace amigos, es decir, te acerca a tu meta. ¿Qué significa ser estable y ser pastor? Claro, esto en términos mitológicos, que son los que ha pasado la humanidad tantos años, se entiende. Bueno, pues que los hombres que cultivan la tierra y que llenan sus graneros, pues pueden distraerse de los dioses. Y en cambio, que los hombres que corren tras los ganados, pues van siempre inquietos. Bueno, ahora pásalo a la ontología. Gracias. Gracias. Gracias.